Para ti, se le diga, escúchalo Porque recordar Es volver a vivir José Espinoza Salud Eso ¿Quién podrá, quién me podrá curar Las heridas que hay en mi corazón ¿Quién podrá, quién me podrá curar Las heridas que hay en mi corazón? ¿Cómo hizo? Solamente un amor, solamente un amor De bella pureza, calma de este dolor Solamente un amor, solamente tu amor De bella pureza, calma de este dolor Solamente tu amor, vida mía Solo tu amor Podrá curarme estas heridas del corazón Magali ¿Dónde están las chicas solteras? Lo busqué por aquí y por allá Y no hallé jamás el remedio Lo busqué por aquí y por allá Y no hallé jamás el remedio Fuerte, fuerte ¡Fuerte, fuerte! ¡Usted! ¡Sola! ¡Que, que, que, que! De bella pureza, calma de este dolor Solamente un amor, solamente tu amor De bella pureza, calma de este dolor Y ahora bailamos todo el mundo Y solo tu precioso amor Mis heridas las curó Y en tus brazos pude hallar El amor que yo busqué Y solo tu precioso amor Mis heridas las curó Y en tus brazos pude hallar El amor que yo busqué Y solo tu precioso amor Mis heridas las curó Y en tus brazos pude hallar El amor que yo busqué Y solo tu precioso amor Mis heridas las curó Y en tus brazos pude hallar El amor que yo busqué ¡Fuera! José Pinoza El perro chico ¡Eso! Vamos a bater los todillitos ¡Salud, perrito, salud! ¡Dale, sabateo, sabateo! ¡Vamos a bater, vamos a bater Vuelve la catedra, vuelve la cintura ¡Eso, ay, ay, ay! ¡Y las manos arriba, todo el mundo! ¡Arriba las manos y las manos arriba! ¡Arriba las manos y las manos arriba! ¡Arriba las manos y las manos arriba! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Vamos, ángelo! Tu mano, tu mano, tu mano que toma Mueve, mueve, mueve tu cuerpo Esa hay, dale, 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 dale Y seguimos Bainando y gozando con todos ustedes Los saludos se me acercan al escenario En una silla de la música Gracias por ver el video